A ver qué, pero cuando muera escuchen ustedes Este es mi gusto y ni modo Caja más fina y obvio un vestido Con mis alabres de oro Mi mano derecha un cuerno de chivo Y el otro un kilo de polvo Mi buena tejana, botas de avestruz Y mi cinturón piteado Con buen olimpud y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Es mi último viaje y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta así A ver si me acepta el de abajo Y no se equivoque, compadrani Compa Gaciel, compadrani Saludazos Pero en mi velorio, como a mis amigos los que anden en este rollo Que lleven platillos y a todos ofrezcan polvo Que jueguen barajas, también hay oscinos Como hacen los meros foros Voy a dejar en mis funerales Todos los gastos pagados Hay más que toque en vano Y un buen conjunto cuando ya me estén velando Que se oiga bien fuerte el corrido De mi último contrabando Y saben que adornenme con una pera Con goma y ramas de mota Y de coca también Y quiero si se pudiera En tierra es mejor Troca nomás pa' que vean que la tierra No se trago cualquier cosa Jalisco y Sinaloa y Tamaulipo